El lateral que hizo Rodales para Paiva, Paiva casi como un puntero izquierdo, con un puntero derecha, tira al centro para Salomón Rodríguez, que hace una linda pisada, la mete al área, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! Gran pisada de Salomón Rodríguez, de una jugada de un lateral, Sebo fue de uno, tocó al medio y apareció Tabaré Uruguay, Debiudés en el segundo palo, pasa a ganar el bicho colorado, Rentistas 1, River 0. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y lo decía hace minutos, había empezado a crecer Rentistas en lo que había sido, por lo menos las últimas llegadas del conjunto del bicho colorado, dejame destacar a Salomón Rodríguez, la importancia del número 9, que está en su mejor momento, y bueno, el gol de Tabaré Uruguay, que pone la ventaja para el equipo locatario. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.